Nuestro siguiente villancico se llama The Infant King. Un, dos... Es un tres cuartos, sol mayor, siempre, antes de empezar a tocar cualquiera de estos villancicos, como son cortitos y vienen uno tras otro, rápidamente tienes que fijarte en estas dos cosas, qué tonalidad y en qué metro está escrito. Pues esto es como un pequeño vals, y lo que pudimos observar claramente es el contraste dinámico. Entonces empezamos fuerte, también apoyándonos en este primer... Luego vamos en este mismo sentido, apoyándonos siempre yendo hasta el primer tiempo, y luego... Fuerte... Y ahora contraste, piano, súbito... Menos... También pueden observar que separo un poquito las notas... No son ni cortas, no son completamente separadas, o sea, no estoy tocando... Sino... Empujar un poquito la nota y darle el espacio luego, correr un poquito el arco hacia adelante, pero más suave, sin tanta presión sobre la cuerda. Y... A esta nota vamos, esta nota incluso en el piano debe resaltar más... La cantamos. Y luego, para retomar, vamos ya creando este nuevo concepto. Vamos a ir poco a poco, uniendo los módulos, cada vez un poquito más fuerte. Entonces... Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Y ahora fuertísimo. Hasta final. Y ahora... Ahorita vamos a pasar al segundo violín, apunten todos estos cambios de dinámica, no se confían nada más en su memoria. Un... Y ahora tercer violín, lo mismo. Un, dos. Bueno, espero que logren grabar estas tres líneas melódicas, unirlas en algún programa. Yo utilizo Sony, el programa Sony Vegas, el próximo año que vamos a tener otra vez Navidad. Pueden comparar qué tanto han avanzado y es siempre un muy bonito recuerdo.